Valdivia necesitaba colonizar los territorios del sur de Chile, más específicamente las tierras australes, porque temía que alguien más se las tomase, sobre todo las otras potencias. Para eso usó a Juan Bautista Pastene. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Con una fuerte lluvia en 1544 se da aviso que el Perú llegó a un barco con provisiones del norte. Claro que necesitaban los hispanos de Santiago, pero no podían ir a darles en cuento a estas ayudas venidas de manos del gobernador Vaca de Castro del Perú. Después de varios días, esa embarcación quedó en ese lugar esperando hasta que la gente de Santiago llegase ahí. Y se dio cuenta que era el Bergantín San Pedro, el cual trajo mercaderías de un valor de 15.000 castellanos y Valdivia por agradecimiento les pagó 80.000 castellanos. Pero Valdivia al ver esta situación y al observar la utilidad del Bergantín, que funcionaría como método para explotar las tierras australes, sería fundamental para evitar que llegasen otros a tomarla. Recuerden que uno de los anhelos de Valdivia era llegar a las tierras australes en nombre del rey. Para ellos vio al hombre más capaz de hacerlo, no era ninguno de los hispanos de Santiago, sino el mismo capitán de la nave San Pedro, el genovés Juan Bautista Pastene. Pastene a los ojos de Valdivia era el marino que necesitaba para completar tan anhelado hecho de ser gobernador de todo el reino de Chile. Valdivia en una carta al rey lo describiría así al capitán piloto y señor del navío que le trajo después de Dios y guió acá. Se llama Juan Bautista Pastene, genovés, hombre muy práctico de la altura y cosas tocante a la navegación. Y uno de ellos, de los que mejor entienden este oficio de cuantos navegan, es Tamar del Sur, personas de mucha honra, fidelidad y verdad. Pastene recibió órdenes de vaca de castro para realizar lo encomendado por Valdivia, explorar la costa austral de Chile. Valdivia para formalizar el cargo lo nombra teniente de capitán general en la mar. Y el 3 de septiembre nombra a Valparaíso como el puerto para el trato de esta tierra con Santiago, para crear una base marítima estable con la Serena y el Perú, y a su vez con las costas australes. Pastene se dio a la mar el 4 de septiembre de 1544 con el Santiago y el San Pedro para comenzar con la exploración. En el viaje Valdivia mandó a Jerónimo de Alderete como segundo al mando de Pastene, como también Rodrigo de Quiroga y Juan de Cárdenas, que era el secretario de Valdivia para que narrase la situación del viaje. El San Pedro era la nave principal y llevaba a 30 soldados y la mayoría de las provisiones para el viaje. Con una falla a la hora de recalar en la desembocadura del Maule, luego más tarde fundaría el puerto de San Pedro en el mismo sector. De esta hay una anécdota bastante interesante que cuenta Encina. Estaban cerca del agua hasta 12 indios e indias, algunos de ellos con unas tiraderas en la mano hablando soberbiamente. Lo que no les entendimos y mostrándoles algunas chaquiras y haciéndoles señas nos dejaron llegar a ellos. Llegados, tomamos dos indios y dos indias teniéndoles cuatro soldados por las manos y tomó posesión Jerónimo de Alderete de la tierra en aquellos indios en nombre del rey y de su gobernador. Armando de todas sus armas con una daga en su brazo izquierdo, teniendo una espada desnuda con la mano derecha, dijo que tomaba y tomó aprendida y aprendió posesión en aquellos indios e indias, en el cacique de ellos por el emperador Don Carlos, rey de España, y en su nombre por el gobernador Pedro de Valdivia, cuyo vasallo y súbdito era el dicho gobernador y todos los que allí estábamos en presencia de todos, dijo dicho Jerónimo de Alderete lo siguiente. Escribano, que presente estáis, dadme por testimonio en manera que haga fe ante su majestad y los señores de su muy alto consejo y cancillerías de las indias, como por su majestad en su nombre y por el gobernador Don Pedro de Valdivia, tomó y aprendo la tenencia y posesión de propiedad de estos indios y en toda esta tierra y provincia y en las demás de sus comarcas. Y si hay alguna persona o personas que lo contradigan, parezcan delante que yo los defenderé en nombre de su majestad y del dicho gobernador, y sobre ello perderé la vida. Y de como lo hago, pido y requiero a vos, el presente escribano, que me deis por fe testimonio y signado en manera que haga fe a los presentes, ruego me sean de ellos testigos. Y en señal de dicha posesión dijo las palabras, ya dicha tres veces, en voz alta e inteligible, que todos las oímos, y cortó con su espada muchas ramas de unos árboles y arrancó por su mano muchas hierbas, y cavó en la tierra y bebió agua del río Lepuleubo, y recortados dos palos grandes hicimos una cruz, y pusimos las encima de un gran árbol y las atamos en él, y en el pie del mismo árbol hizo con una daga otras muchas cruces, y todos juntamente nos hincamos de la rodilla y dimos, gracias a Dios. Pastene mantuvo la misma dirección del viaje, tomó posesión muchos lugares en nombre de Carlos V, y el más importante sería el río Ainilevo, y del pueblo Ainil, que bautizaron con el nombre de Valdivia. Venimos navegando costa a costa hasta el río llamado Ainilevo, en la boca de este había un gran pueblo que se llamaba Ainil, a esta altura a 39 grados y dos tercios, y que pusimos nombre de este río, el río del puerto de Valdivia, de la isla cerca allí vimos, que se llamaba Wuiwi Cabín, y en la boca del río llamado Coyecu, donde tiene su casa Ihuaca, que es su adoratorio el cacique y gran señor llamado Leochongo, del dicho cacique e indios de aquella provincia, decía Jerónimo de Alderete. Hacia el mediodía zarparon y navegaron cerca de la costa, lo cual les permitieron a la bahía del Corral, la que denominaron puerto y río de Valdivia en honor al conquistador. Probablemente el 27 de septiembre encontraron la desembocadura del río Vío Vío, al cual el escribano señala como Rimbimbi. Este hecho es posible por cuanto los naturales que le acompañaban le señalaban en su lego como los distintos nombres de accidentes geográficos. Finalmente el día 30 de septiembre recalan en Valparaíso, sumuestamente por muchos problemas en las tempestades que habían en la zona sur. Tallendo consigo dos aborígenes, una veintena de ovejas, una cuenta detallada de la tierra que se habían incorporado a la corona, dando testimonio con este viaje, la habilidad de Pastene, no solo para llevar la expedición a un feliz término, sino por las informaciones hidrográficas, las cuales poseen el mérito de un gran exactitud en altura, y que en su conjunto vienen a conformar el primer derrotero elaborado en Chile. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia. El Viejo de Historia